El Señor tu Dios te ha hecho percorrer. Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer. Recuerda la palabra de invitación de Moisés con la cual se ha dado inicio esta celebración. Un poco más adelante Moisés insiste, no te olvides del Señor tu Dios. La Sagrada Escritura se nos dio para evitar que nos olvidemos de Dios. Qué importante es acordarnos de esto cuando rezamos. Como nos enseña un Salmo que dice, Recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos. Incluso las maravillas y los portentos que ha hecho el Señor en nuestra vida. Es fundamental recordar el bien recibido. Si no hacemos memoria de él, nos convertimos en extraños a nosotros mismos, en transeúntes de la existencia. Sin memoria nos desarraigamos del terreno que nos sustenta y nos dejamos llevar como hojas por el viento. En cambio, hacer memoria es anudarse con lazos más fuertes, es sentirse parte de una historia, es respirar con un pueblo. La memoria no es algo privado, sino el camino que nos une a Dios y a los demás. Por eso en la Biblia el recuerdo del Señor se transmite de generación en generación. Hay que contarlo de padres a hijos, como dice un hermoso pasaje, cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos mandatos que el Señor nos ha dado, nuestro Dios? Tú responderás a tu hijo. Éramos esclavos y toda la historia de la esclavitud. Y el Señor hizo signos y prodigios grandes ante nuestros ojos. Tú darás la memoria a tus hijos. Pero hay un problema. Si la cadena de transmisión de los recuerdos se interrumpe, ¿qué pasa si la cadena de transmisión de los recuerdos se interrumpe? Y luego, ¿cómo se puede recordar aquello que solo se ha oído decir sin haberlo experimentado? Dios sabe lo difícil que es, sabe lo frágil que es nuestra memoria. Y por eso hizo algo inaudito por nosotros. Nos dejó un memorial. No nos dejó solo palabras, porque es fácil olvidar lo que se escucha. No nos dejó solo la escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No nos dejó solo símbolos, porque también se puede olvidar lo que se ve. En cambio, nos dio un alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un pan, en el que está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor. Cuando lo recibimos, podemos decir, es el Señor, se acuerda de mí. Es por eso que Jesús nos pidió, hagan esto en memoria mía. La Eucaristía no es un simple recuerdo, sino un hecho. Es la Pascua del Señor que se renueva por nosotros. En la misa, la muerte y la resurrección de Jesús, están frente a nosotros. Hagan esto en memoria mía. Reunidos y en comunidad como pueblo, celebren la Eucaristía para que se acuerden de mí. No podemos prescindir de ella. Es el memorial de Dios y sana nuestra memoria herida. Cuariza ante todo la nuestra memoria órfana. Ante todo cura nuestra memoria huérfana. Muchas veces vivimos un tiempo de orfandad cura nuestra memoria huérfana. Muchos tienen la memoria herida por la falta de afecto y las amargas decepciones recibidas de quien habría tenido que dar amor, pero en cambio dejó desolado el corazón. Nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado. Pero no se puede. Sin embargo, Dios puede curar estas heridas infundiendo nuestra memoria un amor más grande, el suyo. La Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre que cura nuestra orfandad. Nos da el amor de Jesús que transformó una tumba de punto de llegada en punto de partida y que de la misma manera puede cambiar nuestras vidas. Nos comunica el amor del Espíritu Santo que consuela porque nunca deja solo a nadie y cura las heridas. Con la Eucaristía, el Señor también sana nuestra memoria negativa. Esa negatividad que muchas veces llena nuestro corazón. El Señor cura esta memoria negativa que siempre hace aflorar las cosas que están mal y nos deja con la triste idea de que no servimos para nada, que solo cometemos errores, que estamos equivocados. Jesús viene a decirnos que no es así. Él está feliz de tener intimidad con nosotros y cada vez que lo recibimos nos recuerda que somos valiosos. Somos los invitados que Él espera a su banquete, los comensales que Él espera. Y no solo porque es generoso, sino porque está realmente enamorado de nosotros. Ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos. El Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad. El Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad. Son enfermedades, infecciones y viene a curarlas con la Eucaristía que contiene los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Con Jesús podemos inmunizarnos de la tristeza. Ante nuestros ojos siempre estarán nuestras caídas y dificultades, los problemas en casa y en el trabajo, los sueños incumplidos. Pero su peso no nos podrá aplastar porque en lo más profundo está Jesús que nos alienta con su amor. Esta es la fuerza de la Eucaristía que nos transforma en portadores de Dios, portadores de alegría y no de negatividad. Podemos preguntarnos y nosotros que vamos a misa ¿qué llevamos al mundo? ¿Nuestra tristeza? ¿Nuestra amargura? ¿O la alegría del Señor? ¿Recibimos la comunión y luego seguimos quejándonos, criticando y compadeciéndonos a nosotros mismos? Pero esto no mejora las cosas para nada mientras que la alegría del Señor cambia la vida. Además, la Eucaristía sana nuestra memoria cerrada. Las heridas que llevamos dentro no solo nos crean problemas a nosotros mismos, sino también a los demás. Nos vuelven temerosos y suspicaces cerrados al principio, pero a la larga cínicos e indiferentes nos llevan a reaccionar ante los demás con antipatía y arrogancia, con la ilusión de creer de que este modo podemos controlar las situaciones. Pero es un engaño, pues solo el amor cura el miedo de raíz y nos libera de las obstinaciones que aprisionan. Esto hace Jesús que viene a nuestro encuentro con dulzura, en la asombrosa fragilidad de una hostia. Esto hace Jesús que es pan partido para romper las corazas de nuestro egoísmo. Esto hace Jesús que se da a sí mismo para indicarnos que solo abriéndonos nos liberamos de los bloqueos interiores, de las parálisis del corazón. El Señor que se nos ofrece en la sencillez del pan nos invita también a no malgastar nuestras vidas buscando mil cosas inútiles que crean dependencia y dejan vacío nuestro interior. La Eucaristía quita en nosotros el hambre por las cosas y enciende el deseo de servir. Nos levanta de nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que no somos solamente bocas que alimentar sino también sus manos para alimentar a nuestro prójimo. Es urgente que ahora nos hagamos cargo de los que tienen hambre de comida y de dignidad de los que no tienen trabajo y luchan por salir adelante y hacerlo de manera concreta como concreto es el pan que Jesús nos da. Hace falta una cercanía verdadera hacen falta auténticas cadenas de solidaridad Jesús en la Eucaristía se hace cercano a nosotros no dejemos solos a quienes están cerca de nosotros. Queridos hermanos y hermanas sigamos celebrando el memorial que sana nuestra memoria recordemos la memoria recordemos curar la memoria y el corazón este memorial es la mesa este memorial es la mesa es el tesoro al que hay que dar prioridad en la iglesia y en la vida y al mismo tiempo redescubramos la adoración que continúa en nosotros la acción de la misa nos hace bien nos sana dentro especialmente ahora que realmente lo necesitamos con esta invitación a que sigamos celebrando este memorial que sana nuestra memoria y nuestro corazón que es la misa concluye la homilía del Papa Francisco en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo en un momento de silencio acojamos las palabras que nos ha dirigido en su homilía en su homilía . M чédete y la sangre y la sangre en su homilía en su homilía la García en su homilía y la sangre en su homilía